Aprender lengua de señas no es fácil, pero tampoco imposible, ni es la única forma de comunicarnos con las personas sordas. Todo parte de entender que son personas cuya única diferencia con los oyentes es que no pueden oír, pero que tienen su propio código comunicacional, lo que los hace constituirse como una comunidad lingüística y cultural importante, que no por ser minoritaria tienen menos derecho que la comunidad oyente. Soy Gregoria Durán y el tema de investigación de mi trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Mención Orientación Educativa es Orientación en las Relaciones de Empatía y Solidaridad entre los Estudiantes Oyentes y con Discapacidad Auditiva. Mi tutor en este trabajo de grado es el Magíster Alejandro Campos. Bienvenidos. Conozcamos un poco más sobre la situación que orienta al estudio. La Escuela Técnica Comercial Francisco Jiménez Valera está ubicada en la Comunidad de San Francisco, Parroquia Juan de Villegas, municipio de Ibarren, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Dicha institución egresa técnicos medios en las misiones de informática y asistente gerencial. En este estudio se toma como referencia a los estudiantes de quinto año sección B de la misiones de asistente gerencial, en la cual la investigadora imparte la asignatura de ofimática, además de ser docente guía de la sección. Esta sección está conformada por 35 estudiantes, 10 varones y 25 hembras con edades comprendidas entre 15 y 19 años. Los estudiantes de esta sección son a su mayoría excelente rendimiento, buena conducta, sociable, bocen de buena estima de parte de los docentes que les imparten clase. Al momento de realizar las actividades dentro del aula, se observa que hay dos jóvenes que siempre quedan rezagadas solo con parte con dos de sus compañeras y con el resto de la sección no entablan ningún tipo de contacto. Sus compañeros ignoran la presencia de estas dos jóvenes. Cuando se les plantea algún trabajo en equipo, ellos prefieren quedar solos a realizar alguna actividad con ellas. Pareciera que no fuese opción que formaran parte de sus equipos. A continuación vamos a describir las características y conductas observadas por la investigadora en relación a estas dos estudiantes, que en adelante vamos a nombrar por sus iniciales, GE y MG. Ellas cuentan con 18 y 19 años respectivamente. Ambas estudiantes fueron clínicamente diagnosticadas con discapacidad auditiva o hipoacusia severa bilateral. Aunque cuando ellas poseen prótesis, sencillamente no las utilizan. Por decisión personal no las utilizan. Ellas cursaron sus estudios en el Instituto Centro Occidental de Audición y Lenguaje, ICOAL, que es una institución de la modalidad de educación especial. Ellas de muy tempranedad fueron integradas a las escuelas regulares, a una escuela regular. Desde que ingresaron a la institución, solo dos de sus compañeras se motivaron a aprender a comunicarse con ellas, aprendiendo el lenguaje de señas y convirtiéndose ambas en sus intérpretes y enlaces con el resto de los docentes y sus compañeros. Se observa que cuando las estudiantes e intérpretes no asisten a clases o no tienen el tiempo, o sencillamente no tienen la disposición de ayudarlas a realizar alguna actividad, las estudiantes sordas quedan totalmente aisladas y sin intención de desarrollar las actividades asignadas por el docente en el aula. Se ha llegado el caso que toman la decisión de retirarse con alguna excusa o pedir un paseo de salida por no contar con el apoyo de estas compañeras. Cuando se les pregunta a sus compañeros por qué no las incluyen en sus equipos, ellos sencillamente alegan, yo no sé cómo comunicarme con ellas, me da miedo porque cuando uno no las entiende se enojan, ellas deberían estar en una escuela especial porque aquí, ¿qué van a aprender si no entienden nada? Ellas siempre tienen una excusa para retirarse o no venir a clase. Los estudiantes también alegan que los docentes no los orientan adecuadamente para tratar de entenderla. Todo esto evidencia que existe una barrera comunicacional y afectiva en la sección, provocando el aislamiento de ambas estudiantes y también la poca sensibilización ante la situación de las compañeras sordas. Vemos ahora lo que es la necesidad o problema a resolver. El tema de integración es un tema que está de boga en nuestra sociedad, planteándose cambios en los juicios y concepciones que en relación a esto se genera y que conlleva a realizar cambios sustanciales en todo lo que es el ámbito social para lograr las adaptaciones correspondientes a estas nuevas realidades. A este respecto, Viloria 2016 plantea que la sociedad ha ido avanzando y progresivamente los planteamientos y la filosofía del principio de integración han ido tomando fuerza y vienen siendo respaldados y reconocidos en distintos países y por distintos organismos internacionales, así como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Trabajo y la UNESCO, entre otros organismos. Pero si bien es cierto que se han venido implementando políticas y leyes tanto a escala internacional como en el territorio venezolano en favor de lo que es este proceso de integración escolar, las realidades de evidencia distan mucho de los planteamientos y logros que en ellos se promulga y promueve, pues en la mayoría de las instituciones regulares que reciben estudiantes con necesidades educativas especiales, los recursos tanto humanos como materiales que se requieren para llevar a cabo de manera satisfactoria este proceso no existen, así como tampoco la debida orientación y capacitación de los miembros de la comunidad educativa. En consideración a lo antes planteado, esto nos lleva a reflexionar que hacer posible la integración de los estudiantes con discapacidad auditiva es responsabilidad de toda la comunidad educativa a la cual pertenece. Dicha situación afecta de manera directa a la sección del quinto B de asistente gerencial quienes tienen la necesidad de ser orientados sobre cómo relacionarse con dichos estudiantes pues se observa que en las relaciones interpersonales están presentes las barreras en la comunicación oral y gestual. Asimismo es injusto que sean las estudiantes sordas las únicas en voluntad de hacer todo su esfuerzo en hacerse entender y participar en el grupo. Este estudio de investigación sobre la práctica de la orientación educativa pretende entonces involucrar herramientas para crear una vía de integración. Lo anteriormente planteado nos lleva a las siguientes interrogantes de investigación. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en el aula entre los estudiantes oyentes y sordos? ¿Qué conocimiento tienen los estudiantes oyentes sobre cómo relacionarse con personas sordas? ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo para promover las relaciones de empatía y solidaridad en el aula entre los estudiantes oyentes y sus compañeras sordas? ¿Y cuál sería el impacto de desarrollar un plan de acción para orientar las relaciones de empatía y solidaridad entre los estudiantes oyentes y sordos? Esto nos lleva a lo que es el propósito de mi investigación. El propósito general es desarrollar un plan de acción para la orientación de las relaciones de empatía y solidaridad entre los estudiantes oyentes y con discapacidad auditiva. En quinto año, sección B, de la misión de asistente gerencial de la Escuela Técnica Francisco Jiménez Valera. Mientras que los objetivos específicos tenemos que diagnosticar las necesidades de los estudiantes oyentes para el fortalecimiento en las relaciones de empatía y solidaridad con sus compañeras sordas. En quinto B, de la misión de asistente gerencial de la Escuela Técnica Francisco Jiménez Valera. Elaborar un plan de acción para la orientación de las relaciones de empatía y solidaridad entre los estudiantes oyentes y sus compañeras sordas. Ejecutar un plan de acción para la orientación de las relaciones de empatía y solidaridad entre los estudiantes oyentes y sus compañeras sordas. Así como evaluar la efectividad del plan de acción para la orientación de las relaciones de empatía y solidaridad entre los estudiantes oyentes y sus compañeras sordas. Continuemos ahora con lo que es la relevancia del estudio. Esta investigación resulta relevante pues busca propiciar un espacio para compartir experiencia y generar acciones que permitan a las estudiantes con discapacidad auditiva no sólo la inserción en un espacio físico que es la escuela regular, sino que vivan la experiencia de aprendizaje de manera significativa y enriquecedora en dicho proceso. Este estudio también resulta pertinente desde diversos ámbitos y escenarios. Por ejemplo, en el ámbito social, las personas sordas conforman una comunidad. La realidad, necesidades, problemas sociales, lingüísticos e intelectuales de esta comunidad sorda debe ser considerada conjuntamente con la de los oyentes. En ambos grupos, el déficit auditivo y su implicación reviste gran impacto. Por lo tanto, debe vincularse el proceso educativo a las experiencias del educando sordo oyente, pues todos formamos parte de una sociedad que requiere sensibilizarse y adaptarse a los requerimientos y necesidades de cada uno de sus integrantes. En la parte institucional, tenemos que es un estudio pertinente porque invita a todos los integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Técnica Francisco Jiménez Valera a crear conciencia sobre la responsabilidad de abordar de manera consensuada el tema de la integración de estudiantes con discapacidad auditiva con el fin de generar estrategias que propicien la aceptación, respeto, valoración y reconocimiento por parte de todos los integrantes de dicha comunidad desde sus propias individualidades, capacidades y fortaleza. Por último, metodológicamente representa un estudio importante por sus hallazgos, ya que favorecen la participación activa de los entes educativos responsables de orientar y guiar el proceso de integración escolar de estudiantes con discapacidad auditiva, promoviendo una acción participativa e integrada que permitirá la incorporación, seguimiento, permanencia y éxito escolar de estas estudiantes. De igual manera, podemos decir que esta investigación está dentro de lo que es la línea de investigación del rol del docente como orientador en el área personal, social, familiar. Seguimos en el apartado donde se presentan los referentes teóricos que sustenta la investigación a partir, por supuesto, de investigadores y expertos en los temas tratados. En este caso, comenzamos con los aportes internacionales. Podemos mencionar a Hernández López y Caro en el 2019. Desde Colombia nos trae su trabajo desarrollo de la empatía para mejorar el ambiente escolar. Ellos determinaron la influencia de la empatía en la construcción de un ambiente escolar sano para mitigar la violencia en el aula de clase. Luego, Guzmán 2018 desde Ecuador nos aporta su trabajo sobre la comunicación empática desde la perspectiva de la educación inclusiva. Esta guía que orienta al docente en su actuación de intermediario entre oyentes y sordo para ayudar a los estudiantes a aceptar al compañero con déficit auditivo, mostrarse empático y aceptar las diferencias desde el reconocimiento mudo. El último de los trabajos internacionales para mi revista Gran Interés, pues lo realiza López 2017 desde Colombia. El autor de este trabajo es una persona sorda que investiga en relación a lo que son las representaciones sociales que tienen los agentes educativos sobre el estudiante sorda. El contexto de estudio y de aplicación es instituciones educativas con proceso de inclusión de población sorda en el nivel de básica, primaria, de carácter público y privado. Continuando con los aportes internacionales, podemos mencionar que Viloria 2016 desde el municipio Caroní, en Venezuela, nos trajo un trabajo muy interesante sobre la integración escolar del alumno con necesidades educativas especiales en el municipio Caroní de Venezuela. Este estudio estuvo orientado a la caracterización del proceso de integración escolar del alumno con discapacidad entre los años 2010 y 2014 en el municipio Caroní del Estado de Bolívar. Por último, un aporte regional lo tenemos en Rivero 2016, en el Estado de Lara. Su aporte viene en cuanto al trabajo abocado a lo que es la sensibilización del docente de educación primaria en el proceso de integración de estudiantes con diversidad funcional en el sistema regular de la escuela bolivariana Santa Isabel Barquisimeto Estado de Lara. Su propósito es, en este trabajo, sensibilizar al docente de educación primaria para la integración de estudiantes con diversidad funcional en el sistema regular. Para concluir, tenemos que el presente estudio se apoya en lo que es la teoría humanista de Carl Rogers y la teoría ecológica del desarrollo humano, pues ambas se complementan para contribuir al desarrollo integral del individuo en lo que es la interacción social, así como el respeto a las diferencias personales y a lo que es la influencia del entorno. Muy bien, pasemos ahora a lo que sería el abordaje metodológico. En este aspecto, el presente estudio está enmarcado dentro del paradigma sociocrítico bajo la modalidad de investigación acción participante, la cual surge de una necesidad y busca darle solución. Según Hurtado y Toro, en el 2005, esta metodología de investigación educativa va orientada a la mejora de la práctica de la educación y que tiene como objetivo básico y esencial lo que es la decisión y el cambio donde el protagonista de la investigación siempre es la comunidad misma. Ahora bien, citando a Chris Lidd en 2006, la investigación cualitativa la define como interpretativo de indagación que examina un problema humano o social, donde el investigador construye una imagen compleja y holística, analizando las palabras, presenta detalladas perspectivas de lo que son los informantes y conduce al estudio en una situación natural. Nosotros vamos a resaltar acá lo que son los planos del conocimiento que según TEPA, 2006, son cuatro, que son el ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico. En este sentido, decimos que en el plano o la visión ontológica la define Rodríguez Gil y García en el 96 como aquella en la que se especifica cuál es la forma y la naturaleza de la realidad social y natural. Desde este nivel, la investigación cualitativa se define por considerar la realidad como dinámica, global y construida en un proceso de interacción con la misma. En la parte epistemológica, actores como Sandin afirman que la dimensión epistemológica es un intento de explicar cómo vamos a obtener un determinado conocimiento de la realidad según las interpretaciones y comprensiones que se le haga. Se pregunta sobre la acción de conocer y cómo se puede comunicar el conocimiento en dada, si ésta se puede adquirir o se debe experimentar personalmente. En la parte axiológica, según Tepa, se estudia la naturaleza de los valores la empatía, solidaridad, el respeto a las diferencias, la generosidad así como actitudes y acciones que se emprenden para apoyar ante las situaciones de dificultad que afectan a las personas de su entorno aquí se denota lo valioso de la persona dentro de su realidad la cual corresponde a una concepción interna en su propia escala de necesidades y creencias. Ahora bien, vamos a brevemente analizar lo que son las fases de la investigación En este sentido está la fase diagnóstica En la fase diagnóstica vamos a identificar los conflictos y recoger y procesar lo que es la información Acá es muy importante lo que es el investigador dentro de lo que es el ámbito de acción es recoger la información desde los participantes mismos En la parte de la elaboración del plan de acción en esta fase se planifica y diseña las acciones que vamos a seguir para transformar dicha realidad En la parte de la ejecución del plan de acción esto está orientado a lograr los cambios en el comportamiento de los actores sociales y por último está la evaluación del plan de acción que lo que intenta es valorar las acciones que se realizaron evaluando los resultados Ahora bien, en la parte del abordaje metodológico es importante que determinemos cuáles van a ser los actores de la investigación En mi caso, los actores estarán conformados por 35 estudiantes de la sección de Pinto B de asistente gerencial pero también tenemos a dos docentes que nos acompañaron acompañaron durante la ejecución de lo que es esta investigación También vamos a definir lo que es el escenario de estudio El escenario de estudio es la Escuela Técnica Francisco Jiménez Valera mientras que las técnicas de recolección de datos las vamos a hacer a través de lo que es la observación participante grupo de discusión, diario de campo y registro fotográfico Una vez que tengamos recolectada toda esta información vamos a pasar lo que es al análisis e interpretación de la evidencia Lo vamos a hacer a través del método CLATER Vamos ahora al momento 4 En este momento 4 es donde se hace el análisis e interpretación de la evidencia Vamos a partir de la fase diagnóstica ¿Para qué nos sirve la fase diagnóstica? La fase diagnóstica es para, como su nombre lo indica diagnosticar la necesidad de orientar las relaciones de empatía y solidaridad entre estudiantes oyentes y con discapacidad auditiva de Pinto Año B de asistente gerencial Bien, dentro de las actividades a realizar están dos lecturas una lectura reflexiva y una lectura para que ellos generen un material de producción donde ellos van a dibujar según su visión el mundo de la exclusión, segregación, integración e inclusión De estos talleres surgen las categorías creadas dentro de las que podemos resaltar no valoramos lo que tenemos nosotros mismos nos ponemos trabas no vemos las cosas buenas que ellos pueden lograr personas con discapacidad o con algún problema todo el tiempo van a resaltar por ser diferentes En base a esas categorías creadas surgen las categorías emergentes dentro de las cuales está apatía, ansiedad, estereotipo, miedos, falta de orientación exclusión y comunicación deficiente Dentro de los hallazgos más resistentes de este encuentro está la manifestación de los estudiantes de fortalecer las relaciones interpersonales entre ellos y sus compañeras sordas la disposición de participar en las actividades que se emprendan para lograr dicha meta Esta actividad diagnóstica generó lo que se llama un plan de acción un plan de acción flexible y que se fue perfeccionando a medida que pasaba el tiempo de la investigación Quedando de la siguiente forma El taller de sensibilización cuyo tema es Ponte mi lugar El taller donde el equipo de integración LARA va a tener la responsabilidad de conversarnos en relación a lo que es las personas con discapacidad auditiva El taller número 3 Aprendiendo a comunicarnos Aquí comienzan las estudiantes sordas con participación por supuesto de la de maestrante en su primer taller de lenguaje de escena En la parte del encuentro número 4 Aprendiendo a comunicarnos Parte 2 De igual manera La maestrante participa en un video reflexivo de cómo interactuar con una persona sorda y las estudiantes sordas dictan su segundo taller que son las normas de cortesía días de la semana En el taller número 5 Aprendiendo a comunicarnos Parte 3 Acá las estudiantes sordas apoyadas por las estudiantes intérpretes por supuesto ellas van a culminar su sitio de talleres de lenguaje de escena y la participante o la maestrante, perdón hará su participación con un video relacionado a los mitos en relación a los sordos En el encuentro número 6 tenemos el videoforo Audismo en el aula y para finalizar un encuentro de reflexión donde los estudiantes van a estar dando sus apreciaciones sobre una nueva visión ante las personas con discapacidad auditiva Comencemos en el encuentro número 1 Ponte mi lugar El propósito es sensibilizar a los estudiantes oyentes sobre la discapacidad auditiva y la necesidad de generar empatía y solidaridad hacia las personas sordas Se comienza con las dinámicas la caja de Pandora conversatorio sobre la empatía solidaridad y comunicación y por último se cierra con lo que es el video El mundo al revés Surgen las categorías emergentes dentro de las cuales podemos citar hablar el mismo idioma para entenderlos tratar de entender y ponerse en los zapatos de los demás Si el mundo fuera de los sordos nosotros seríamos los excluidos Me gustaría que mis compañeros aprendan lenguaje de señas y si las muchachas no se enseñan de estas categorías emergentes podemos determinar las categorías creadas Estas son expresar sentimiento comunicación efectiva canal de comunicación empatía solidaridad deseo de comunicarse aprendizaje en lengua de señas Los logros más significativos en este encuentro son sensibilización ante la situación de las compañeras sordas propuestas de implementar talleres en lengua de señas Para el encuentro número 2 denominado Conociendo sobre la persona con discapacidad auditiva cuyo propósito es aprender sobre las personas con discapacidad auditiva para generar empatía hacia las estudiantes sordas Allí contamos con la participación del licenciado Otto Reyes que es parte del equipo de integración Lara especialista en sordos Partimos sobre la base de las representaciones a través de gestos con la dinámica Adivina el animal Se presentó luego lo que es el video por parte de la maestrante para comprender a un sordo y finalizamos con las reflexiones de qué significa para las personas ser sordas Bien dentro de las categorías emergentes acá son Me sentí mal porque no entendía Ustedes saben cómo se sienten sus compañeras sordas Nunca vamos a entender plenamente lo que se siente ser sordo No podemos o no ponemos de nuestra parte para integrarlas Dentro de las categorías creadas acá está barreras en la comunicación evadir responsabilidades aprender lengua de diseño romper paradigmas empatía sensibilización y falta en la integración Bien los logros que podemos resaltar son reflexiones en relación a la responsabilidad que cada uno posee en la realización del proceso de integración sensibilización por parte de los estudiantes hacia sus compañeras Continuamos con lo que es el encuentro número 3 Aprendiendo a comunicar nos parte 1 Comunidad sorda y alfabeto dactilológico El propósito de este encuentro es aprender sobre la comunidad sorda y la lengua de diseño como herramienta comunicativa entre los estudiantes oyentes y con discapacidad auditiva Para este encuentro podemos ver en las evidencias cómo es la interacción de las estudiantes sordas con sus compañeros oyentes dictando el taller en lengua de diseño en este caso aquí estaban practicando lo que es el alfabeto o lo que es lo mismo el alfabeto dactilológico Muy bien Las categorías emergentes Los sordos oyen por la vista y hablan con sus manos Las señas es una forma de comunicación como la nuestra La cultura sorda merece respeto Ahora sí lo podemos entender un poco más a las muchachas Me parecía que sordo no era la palabra correcta y le agarramos el hilo a las señas y queremos seguir aprendiendo Surgen entonces las categorías creadas Canal visual gestual Lengua oral versus lengua de diseño Reconocimiento a la cultura sorda Valoran lo aprendido Adquirir destrezas comunicativas Por último vamos a mencionar los logros que es la participación protagónica de las estudiantes sordas reconocimiento y respeto por parte de sus compañeros Y el encuentro número 4 se denomina Aprendiendo a comunicarnos parte 2 cómo interactuar con una persona sorda y normas de cortesía días de la semana El propósito es aprender sobre las técnicas y herramientas para interactuar de manera correcta con personas sordas Este fue el segundo taller dictado por las estudiantes sordas donde explicaron y practicaron con los estudiantes lo que eran las normas de cortesía y los días de la semana La maestrante participó en el video de cómo interactuar con una persona sorda y sus reflexiones Acá surgen las categorías emergentes Al principio me asustaba Las veo distintas Me caen bien El video me motivó a perder el miedo ¿Para qué nos iba a servir a nosotros si no somos sordos? Entendí que era una forma de comunicarnos Para nosotros se convirtió en un reto personal Las categorías creadas acá son aceptación falta de estrategias en comunicación expresar emociones apropiación de la técnica solidaridad protagonismo cambio de actitud desafío valor a lo aprendido falta de orientación y dentro de los logros significativos podemos mencionar seguridad a la hora de dirigir sus talleres de lengua de señas afianzamiento en las relaciones sordos oyentes interactúan de manera más fluida y espontánea vamos a lo que es el encuentro número 5 aprendiendo a comunicarnos parte 3 aquí finalizan las estudiantes sordas su participación en relación a los talleres a los talleres en lengua de señas la maestrante realiza lo que es un video reflexivo sobre los mitos en relación a los sordos las estudiantes sordas practican lo que es meses del año familia vocabulario cotidiano el propósito de este taller fue romper paradigmas en relación a la percepción que se tiene sobre personas con discapacidad auditiva podemos ver que dentro de las categorías emergentes están no tenían confianza les gusta mucho enseñar pensaban que eran mal creadas y creídas inteligentes y valientes he visto el cambio en mis compañeros las tratan mucho más se ha vuelto más tratable bien dentro de las categorías creadas está interacción espontánea adquieren confianza cambio de paradigma reconocimiento aceptación cambio de actitud estrategia de comunicación y cultura propia en cuanto a los hallazgos o logros significativos los estudiantes oyentes obtienen información directamente de sus compañeras sordas mediante la dinámica de preguntas y respuestas de los compañeros oyentes hacia las estudiantes sordas y también está que reflexionan sobre sus actuaciones pasadas y dicen que por desconocimiento y creencias preconcebidas en relación a las personas sordas por eso era su trato hacia ellas ahora bien en el encuentro número 6 se habla sobre el audismo como en el aula aquí vemos que ya la participación de los estudiantes no van a dar los talleres en lengua de señas pero si ellas continúan con asesorías hacia los estudiantes porque ellos van a realizar una actividad de cierre del proyecto donde se van a presentar con lo que es una frase en lengua de señas por equipo y ellas son las encargadas de asesorarlos en este objetivo bien acá se plantea la dinámica cuéntale a tu mejor amigo el video el audismo reflexiones en relación al audismo las categorías emergentes audismo es la discriminación que sufren los sordos los propios sordos pueden practicar el audismo entre ellos no le decimos todo lo que se dice en las conversaciones es muy difícil no le hubiésemos aplicado tanto el audismo bien las categorías creadas están emociones desconocimiento discriminación oyente sordo discriminación sordo sordo audismo involuntario y audismo intrafamiliar dentro de los logros significativos podemos nombrar el estudiante oyente reconoce que su actuación hacia sus compañeras con discapacidad les afectaba negativamente se ha producido una transformación significativa en cuanto al trato valoración y respeto hacia las estudiantes sordas por último en el encuentro número 7 llamado una nueva visión ante las estudiantes con discapacidad auditiva cuyo propósito es compartir la nueva visión de los estudiantes oyentes sobre sus compañeras sordas dentro de las reflexiones que los estudiantes hacen podemos mencionar no conocíamos sus habilidades e inteligencia las compañeras se han vuelto más seguras y sociales excluyamos a nuestras compañeras sordas por no entenderlas no las trataba por mi propio miedo a equivocarme ahora si nos equivocamos nos reímos para la amistad no existe discapacidad surgen acá también lo que son las categorías emergentes ponernos el gorro con el que no podemos oír nada esto es relativo a la lectura que hicieron al principio sobre ponerse en la posición de una persona sorda para poder entenderla otra de las categorías no es cierto que haya integración de todas las personas con discapacidad las categorías creadas subestimación empatía autoconcepto autoestima herramientas de comunicación y confianza mientras los logros significativos que podemos mencionar está la relación de reconocimiento valoración aceptación y respeto hacia las compañeras sordas cambio de actitud de las estudiantes sordas mostrándose más seguras y participativas en el aula acá les muestro lo que es el gráfico donde mostramos los distintos talleres y este de lo que es el discurso de los actores sociales los hallazgos de la investigación y una frase que quería compartir para sentir empatía por lo demás debemos pasar por el proceso de conocer y entender su propia realidad bien acá vamos a mostrarle un poco lo que es el resumen de los hallazgos desde la fase diagnóstica está estudiantes sordas aisladas y sin participación en las actividades del aula estudiantes oyentes no saben cómo interactuar con su compañera sorda no existe orientación adecuada de parte de los docentes responsables se generan sensibilización en los estudiantes oyentes surge propuesta de implementar talleres en lenguaje de seña estudiantes sordas toman protagonismos al dictar los talleres en lenguaje de seña los estudiantes oyentes se apropian de herramientas y estrategias para la comunicación con su compañera sorda y por último el cambio positivo en las relaciones interpersonales entre estudiantes oyentes y sordas estos hallazgos generan las siguientes sugerencias dentro de la institución debe haber lo que se llama una campaña institucional de educación inclusiva que salga hacia la comunidad para orientar en relación a lo que es las personas con discapacidad y la diversidad en general implementar planes de formación docentes para capacitar y crear herramientas que el docente pueda implementar en el caso de personas con necesidades educativas especiales se debe llevar un registro seguimiento y control de los estudiantes integrados en nuestra institución también se sugiere que se creen planes y programas dirigidos a la atención de los estudiantes con discapacidad consolidar el apoyo con los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación ¿verdad? que somos encargados de la orientación e integración educativa entre ellos podemos nombrar igual CAIPA ¿por qué no? y bueno en relación a lo que son hallazgos y sugerencias esto es lo concerniente al momento número 5 y para finalizar presentamos lo que son las reflexiones de cierre de la investigadora partimos de un mensaje donde dice que un sordo no se considera discapacitado sino perteneciente a una cultura distinta a la de los yendo anónimo en cuanto a las reflexiones tenemos que el respeto reconocimiento y la empatía está ante todo porque lo que son las estrategias para comunicarse están allí pero si no hay esa empatía hacia los estudiantes con discapacidad pues sencillamente no se implementaría la escuela debe garantizarle al estudiante sordo una formación integral donde el estudiante sordo reciba una educación de calidad pero también basado en lo que son las relaciones interpersonales también se habla de romper el paradigma el estudiante sordo ya no puede ser visto como una persona discapacitada sino una persona que nos puede dar y generar muchas enseñanzas y por último saber si sentirse reconocido en sus capacidades como los demás es un derecho de la persona sorda y hacerlos valer es nuestro deber y responsabilidad acá vamos a mostrar un poco lo que son las evidencias fotográficas tenemos el escenario de estudio donde está la fachada el patio central e inclusive la vista aérea de la institución Francisco Jiménez Valer también podemos ver aquí evidencias fotográficas de los encuentros con los actores sociales donde se obtuvo reflexiones dinámicas y hubo producciones de los estudiantes bien aquí vemos la participación del equipo de integración LAR y las dos docentes colaboradoras acá vemos las evidencias fotográficas de los talleres dictados por las estudiantes a sus compañeros también podemos evidenciar lo que fue el material utilizado por la investigadora en este caso el video el mundo al revés videos para comprender a un sordo las diapositivas utilizadas en relación a lo que es la comunidad sorda el video y se encuentran con una persona sorda diapositiva mitos en relación a las personas sordas por último el video sobre los dios sin más que decir quiero darles de verdad las gracias por ser parte de esta maravillosa experiencia aquí les muestro una evidencia de las estudiantes que están en la UPL IPB en este proceso de su carrera ellas manifestaron que querían ser docentes para poder ayudar a gente con la misma discapacidad de ellas y bueno como la investigación cualitativa no culmina aquí estoy yo en acompañamiento en este nuevo proceso de verdad muchísimas gracias fue una experiencia totalmente maravillosa hasta luego gracias